Ábrelo, ábrelo, ábrelo Si quieres lo leo yo Ábrelo, ábrelo, por favor Eso es lo que yo diría Soy muy lapinado del fondo Esto me gusta luego explotarlo, guárdame Yo lo liro Antistrés Esto es para ti Te quiero, ya lo sabes Para David Martín la fuente La vida es sabia La cual nos tiene escrito nuestro destino, nuestros caminos Caminos de logros y también de caídas Pero lo mejor de todo es el aprendizaje que obtenemos en su recorrido Personas que, a veces, sin saber el por qué Se marchan de nuestro lado Y otras que aparecen como de la nada o por el destino Que sorprendentemente nos aportan parte de su esencia y su luz Lo cual nos da oxígeno, energía y paz necesarios Para resurgir y ser felices Te estarás preguntando por qué te digo todo esto, ¿verdad? Porque la vida nos hizo que nos conociéramos un 5 de octubre Hace casi 5 años En los cuales hemos compartido grandes y divertidos momentos Como perreos y bailes delante de un taxi En firmas de discos En hoteles o en cualquier parte delante de cualquier persona Muchas risas Abrazos interminables con el corazón Y sobre todo, muchísimo cariño y amistad mutua También quiero darte las gracias por tu persona La cual luchadora, constante, enérgica, tenaz, cariñosa, generosa Siempre la venida de lo posible Llena de luz y magia Eres un gran artista Con mucho talento y con una voz mágica Llena de energía y de pasión También te doy las gracias en mayúsculas En nombre de todas y cada una de las personas Que estamos aquí esta noche Gracias Que de alguna manera u otra Nos has ayudado y salvado en algún momento duro o triste de nuestras vidas Lo cual el escucharte, verte y abrazarte Consigue sacarnos una gran sonrisa el resto del día Decirte que no estás solito Ya que tienes a tu familia, amigos Y una gran tropa de invencibles que vamos de tu mano Y que unidos y unidas No permitiremos dejarte caer nunca Te queremos tal y como eres Con tus defectos y virtudes Que si necesitas un abrazo cuando estés debajo En algún consejo o lo que sea No dudes en pedirlo Ya que nuestra respuesta será inmediata Y te daremos el calor de nuestros abrazos Para reconfortarte Y que sientas los latidos de nuestro corazón y de su amor Dicho esto y por último No te olvides nunca que en Elche tienes una amiga de por vida Tienes tu casa para cuando estés de paso Necesites descansar o todo lo que haga falta Sobre todo tienes mi cariño, mi admiración y respeto Gracias por tanto amigo mío Te amo, David Martí la Fuente Siempre en tu divasa Algo así Madre mía, esto va a parecer una convención de estas Es deciros que Que bueno Estos momentos Son los que merece la pena La lucha de cada día Grande Que no ha sido fácil Ni será fácil Porque mi vida desde pequeño No ha sido muy fácil Pero bueno Yo siempre he sido O lo he intentado ser feliz Y sigo intentándolo Y sé que la vida me ha regalado muchas cosas Entre ellas A todos vosotros Así que muchísimas gracias Porque esto no se va Por mucho que Llenes el Palacio de Deportes o no Tengas dinero o no Fama o no Esto va más allá de todo eso Esto es del corazón Te doy muchísimas gracias Esto David Espero que lo tengas en tu casa Y cada vez que estés de bajón Lo leas Gracias a todos Y lo he dicho Somos una pequeña gran familia Muchísimas gracias Gracias Y ahora sí Me voy a llorar allí Mientras vengo Que Los que tengáis los mitangrits Os afirmáis sin gritar Que hagáis una fila por aquí Como vosotros Sin pegaros ¿Vale? Siendo sin violencia Todo Y ahora nos vemos ¿Vale? En cinco minutos Muchas gracias Me voy a llorar allí ¿Vale? Nos vemos No vamos a ser Qu determina